Yo no arrepio que ni el teléfono Vendé de un hilo la esperanza mía Yo no creía más poder perder así la cabeza Por ella Porque de pronto ya no me quería Porque mi vida se quedó vacía Nadie ha contestado ni preguntado Porque nada me queda sin ella Se fue, se fue el perfume de su cabello Se fue el murmullo de su silencio Se fue su sonrisa de fábula Se fue la dulce miel que probé sus labios Se fue, me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió un lleno Se fue y la vida con ella se fue Se fue y la vida con ella se fue Se fue y la vida con ella se fue Se fue y la vida con ella se fue Se fue y la vida con ella se fue